Primero fue Fall Guys, luego llegó Among Us, y ahora el juego indie del momento es Phasmophobia. Este título de terror se convirtió en lo más vendido en Steam durante la última semana, al punto que promedia más de 30.000 jugadores diarios con picos de 80.000 y también se está convirtiendo en un éxito en Twitch. Disponible actualmente en PC en fase de acceso anticipado de Steam, el juego de Kinetic Games cuenta con una propuesta interesante. Dentro de una casa y casi a oscuras, hasta 4 jugadores pueden componer un equipo que tiene como misión detectar espíritus y recopilar pruebas que demuestren la existencia de estos seres sin caer en el intento. Para llevar a cabo la tarea, tendremos a nuestra disposición todo tipo de instrumentos y herramientas que van desde una simple linterna, pasando por un detector de huellas y hasta una especie de radio para hablar con el más allá. Aunque tiene errores como el extraño movimiento de los protagonistas y la posibilidad de utilizar solo una herramienta a la vez, Phasmophobia cumple con la premisa de asustar y generar mucha tensión, simplemente con la oscuridad y apariciones repentinas de seres extraños que hasta pueden apagar las luces y cerrar puertas. Si nos referimos a sus números en Twitch, el título de terror cuenta con un promedio de 67.000 espectadores en los últimos 7 días. Si bien está lejos de los 145.000 espectadores que ha reunido Among Us, Phasmophobia ha quedado en el undécimo lugar, por delante de títulos de la talla de World of Warcraft, Valorant y Dota 2. Vale, te veo, te veo, te veo. Empieza a comunicarte con ella con la radio. ¡Eh, mi historia! ¡Madre Maximus! ¡Está ahí delante tuya! ¡Está ahí delante tuya! ¡Habla con ella! ¡Habla con ella! ¡Habla con ella! Jennifer, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Con la radio, con lo que sea. Está ahí, está ahí, está ahí. ¿Cómo te llamas? Hemos venido a ayudarte, Jennifer. Jennifer, hemos venido a ayudarte. ¿Cómo te llamas? No vamos a hacerte daño. We gonna not hurt you. Se me está apagando la luz Se me está apagando la luz ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Rojo? ¿Está mi cara? ¿Está mi cara? Estoy solo, chicos Estoy cerrado, no sé dónde estoy Estoy con él en una habitación Estoy abajo, creo que abajo Chicos Chicos, ¿me escucháis? ¿What? Me ha matado, soy un fantasma Tengo que salir con cuidado, por favor Una puerta se acaba de cerrar ¡Robius! ¡Estoy parpadeando! ¡Robius, sube! Maximus ¡Oh, Maximus! ¡Se está acercando! ¡Maximus! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Hostia! Acaba de morir Acaba de morir Da una señal Elizabeth, da una señal Elizabeth, dame una señal O no tenés huevo Elizabeth Thomas Elizabeth Thomas, dame una señal ¿Cuál era? Me dice que se ve la... 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 ¡Uy! Tranquilo, tranquilo Tranquilo Elizabeth Thomas Elizabeth Thomas ¿Cuál es el de que está hablando? ¿Cuál es la prueba cuando habla? Y te contesta, boludo A mí... No, pero ¿cómo la noto? ¿Cuál es? Pará, pará ¿A dónde la viste vos, boludo? ¿No me dijiste que estaba al final del pasillo? ¿Este es Piddy's Box? Ya tengo una prueba, pichona ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿No te dan las pelotas, me parece? La viene en el pasillo ¡Acá, acá, acá, acá! ¿Qué pasa, Elizabeth? ¡Tengo señal, tengo señal! ¿Vuelve? Al fondo del pasillo ¿Dónde estaba el cuaderno? Me acaba de... Elizabeth, dame una señal Elizabeth, dame una señal Elizabeth Thomas ¡Acá, acá, acá! ¡Elizabeth, dame una señal! ¡Está por acá! ¡Dame una señal, Elizabeth! ¡Una huella! ¡Pongo la cámara, pongo la cámara, pongo la cámara! Elizabeth, dame una señal ¡Cuatro señales, boludo! ¡Está por acá! ¡Pone la cámara en la esquina! ¡Apuntando para este lado! ¡Ay, qué mierda fue! ¡Me retiró, me retiró, me retiró! ¡Ay, ay, no! ¡Hay marcas de luz! Che, si encuentro más de una huella de arte voy a poner Eso, eso sí Quiero tener la... ¿Quién quiere la linterna? ¿Quién quiere la linterna? ¿Quién quiere la linterna? ¿Así puedo sacar fotos? ¡Estamos en el 2020! ¡Elizabeth, estamos en el 2020! ¿Vale? No, estaba en esta habitación ¡Combra dentro del closet con la, con la, con la... Elizabeth Thomas Yo acá tengo señal, amigo Acá tengo señal A ver ¿Elizabeth? Elizabeth Thomas Eliza Tomberry Elizabeth, ¿estás acá? No, Dios, ya me están manestando, amigo Pusieron la cámara Ya me cagué, está bien Pusieron la cámara Vamos, 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 vamos Tengo miedo, amigo Elizabeth, ¿estás acá? Ah, no, pará que tengo que ponerle el librito Le voy a poner el librito a la vieja Elizabeth No veo nada, boludo, tráigame luz Tenemos que hacer bien nuestro laburo No, no prende la luz. ¿Dónde estás, Elizabeth? ¡Me dejaron solo sin luz! ¡Arriba, hijos de puta! ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Cuántos años tenés, Elizabeth? ¡Se llevaron toda la luz! ¡Elizabeth! Che, amigo, me está hablando, boludo. Tengo miedo. No, 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 boludo, basta. ¿Qué haces atrás de las puertas? ¡Sacemos de acá, boludo, boludo! ¡Está acá, amigo! ¡Me está hablando! ¿No ves que dice? ¡Ey, boludo! No, no, por favor, saquemos de acá, por favor. ¿Será que diga el libro para que dibuje? Lo juro por Dios, boludo. Está cerrada con llaves. Yo le dije que había que cerrar... ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¿Dónde? ¿Dónde está bien? ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!